Las aventuras de Kirby viajero, Season 3, Parte 2, en el capítulo anterior, oh. Hola Kirby, nosotros te vamos a ayudar, ¿y ustedes como saben? Kirby, nosotros somos seres atemporales, pero no estás listo para esta conversación. Chúpala. Kirby, ¿recuerdas la causa de todo esto? No. Debes impedir la creación del virus. ¡Homor! Tendrás que averiguar en qué momento la estupidez humana superó sus límites. ¡Al toque mi rey! ¿Lo conseguirá? A mí me importa un pico. ¡Conquiero! Joder, pero que ganjillas de matar unas brujitas y yeyeyeyeye. Listo. ¿Alo, Kirby? ¿Cómo vas? Bien. ¿Ya salvaste al mundo? Sí. Pero si está todo igual. ¡Mmm!